El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advirtió que la pobreza en el sector infantil es mayor que en el resto de la población nacional, ya que en el grupo de menores de dieciocho años, el cincuenta y uno punto uno por ciento se encuentra en situación de pobreza y nueve por ciento en pobreza extrema. De acuerdo con los datos de los estudios diagnósticos de los derechos sociales y la medición multidimensional sobre la pobreza dos mil dieciséis, el veintitrés punto tres por ciento de la población menor de dieciocho años presentó carencia por acceso a la alimentación en dos mil dieciséis. La población de cinco años o menos son un grupo vulnerable en cuanto a inseguridad alimentaria, puesto que en dos mil dieciséis el veintiuno punto siete por ciento sufrió carencia por acceso a la alimentación, es decir, dos punto sesenta y ocho millones de niños. Gracias. 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 Gracias.